¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conociéramos el valor de la libertad! ¡Pero aún hay tiempo! ¡Mírenme! Aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir esta muerte y mil muertes más. Las autoridades del Socorro, que era la capital de la provincia que se llamaba también el Socorro, que quedaba donde hoy está el departamento de Santander, no tenían ni la más remota sospecha del cálido recibimiento que las vecinas y vecinos del común les brindarían a los alguaciles mandados por el visitador regente. Que era un funcionario de toda la confianza de la corona, que era nada menos el encargado de cobrar los impuestos, la savia del Imperio Español. Los alguaciles fijarían en las puertas del Cabildo unos edictos que anunciaban una catarata de nuevos impuestos para que los vasallos leales a la corona contribuyeran para financiar la guerra contra Inglaterra. Imagínense qué interés podían tener los granadinos en una guerra de España contra Inglaterra. Esa es una excelente pregunta. Los alguaciles llegaron e hicieron su trabajo. Mientras tanto, cientos de hombres y mujeres los observaban desde la plaza. Cuando terminaron, ¡oh sorpresa! Una jovencita de apenas 16 añitos caminó con toda decisión, se acercó a los edictos que acababan de poner, los leyó, arrancó los edictos, los tiró al suelo y los pisoteó. Y no contenta con esta, se volvió a mirar desafiante a los alguaciles y los escupió. Estos inicialmente no salían de su asombro, pero tan pronto reaccionaron, se dismucieron a corretearla, pero la niña, porque era tan solo una niña, se les escapó antes de que la cogieran y se les perdió corriendo como una liebre. Se confundió entre la multitud reunida en la plaza. La gente, al ver el valeroso ejemplo de la joven, comenzó enseguida a alborotarse. ¡Es hora de ser héroe! Esa audaz jovencita fue el detonante de la revolución de los comuneros y su nombre era Manuela Ventral. Francisco de Miranda dice en sus memorias que la protagonista de este episodio fue una viejecita que estaba en la plaza que llevaba un canasto lleno de frutas colgado de su brazo derecho, que la señora se acercó a leer los edictos, que al hacerlo fue agredida por uno de los alguaciles del visitador y con gran burusquedad le arrebató el canasto y con desprecio tiró con fuerza el canasto al piso. Según Miranda, la anciana reaccionó caminando hacia los carteles y los arrancó airada y los tiró en el suelo. Hay plena certeza de que tanto Manuela Beltrán como la viejita, que era nadie menos que Ana María Arguello, la mamá de José Antonio Galán, estuvieron en el escenario, pues todo hacía parte de un plan teatral que tenían preparado desde hacía varias semanas todos los vecinos. Además, hay que divulgarlo a los cuatro vientos. En el movimiento de los comuneros del Socorro participaron miles, miles de mujeres. Si bien Manuela Beltrán y Ana María Arguello tuvieron un papel protagónico en aquel día de mercado del 16 de marzo de 1781, pero hubo muchísimas mujeres. Pero ustedes saben muy bien cómo se ha silenciado la participación de las mujeres en nuestra historia de Colombia. Una anécdota interesante que descubrí en una de las biografías que he leído sobre Jorge Eliezer Gaitán, nuestro caudillo del pueblo, es que su mamá era descendiente directa de Manuela Beltrán. Por eso se llamaba Manuela Ayala Beltrán. Es posible que de ahí venga la garra del caudillo. La heredó nada menos que de Manuela Beltrán. Una semana después, en la misma plaza, otra mujer conocida como la Negra Manuela, que muchos confunden con la propia Manuela Beltrán, pero está demostrado que se trataba de dos mujeres distintas, pues la Negra era literalmente una mujer de armas tomar. ¡Preparen! ¡Apunten! Ni corta ni perezosa, arengó a los hombres vacilantes y como aún no se decidían para darles ejemplo de rebelión y de coraje, empuñó un hacha y destruyó con sus propias manos las puertas del cabildo. En Pinchote, provincia de Guanentá, hoy también departamento de Santander, más de 100 mujeres se dedicaron a sacar miles de copias de los versos de Salud Señor Regente, considerado como el himno del común. Esas copias fueron distribuidas por las mujeres en todas las poblaciones de la provincia comunera y constituyeron uno de los factores que entusiasmaron e impulsaron un movimiento de protesta masiva que no tenía antecedentes ni en América ni en Europa. Óiganlo bien, ni en América ni en Europa. Decimos esto con gran orgullo por las mujeres santandereanas, pero desafortunadamente no han tenido el reconocimiento que merecen. Además, hay también evidencia histórica que entre los 20.000 comuneros que llegaron a Zipaquirá, por lo menos 5.000 de ellos eran mujeres. ¿Qué esperamos para hacer este reconocimiento tan merecido para nuestras mujeres santandereanas? Conocer estas historias genera un gran orgullo nacional. Pero miren cómo es de necesaria la Cátedra de Historia en todos los colegios. Si te gustó este video, suscríbete al canal, haz clic en la manito y en la campanita para que sepas cuándo subimos nuevos videos. Te dejo dos videos relacionados, uno sobre la revolución de los comuneros y otro sobre José Antonio Galán. Y haz clic en la bolita del centro para suscribirte al canal. Hasta pronto.